Hola Padrino, claro, ayer estuvimos contigo acompañándome en una carretera sin run y hoy estás conmigo Padrino, gracias Yoana, los jugadores, los jugadores A todos los jugadoras Señora, marca ese pozo Ahí está, ven Ven a ver, ahorita Ay, oh, jugadoras, una jugadora, ven a ver Ahí sí ven, ahorita, ahorita, más adelante Ay, oh, no, 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 no ¡Visar! Sí, no, 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 no Soy la electricidad y yo soy el mundo ¡Jala, pulga, pulga! ¡Vistos, pistos, pulga, 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 pulga! ¡Gracias! 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 Que ahora sí que venga la palma por favor que vengan los aplausos Vamos a Una melodía más llana Si o no, vamos a los padres